Hay ciertas prendas que todo, todo hombre debe tener en su closet porque si no las tiene, eso quiere decir que es un hombre fuera de estilo y que no está vistiendo bien. Si tú quieres saber cuáles son las prendas básicas que todo hombre, tanto adolescente como adulto, debe tener en su closet, quédate conmigo porque el día de hoy te voy a dar mis recomendaciones de las prendas básicas que todos los hombres debemos de tener. La primera prenda que no puede faltar en ningún guardarropa es tener unos buenos jeans y principalmente unos jeans oscuros y unos jeans claros. El tener unos buenos jeans de buen material y también de color oscuro y color claro te ayudará muchísimo a armar un outfit rápido. Te puedes poner cualquier cosa con unos buenos jeans, con unos jeans oscuros o unos jeans claros y vas a ver que te vas a ver muy bien. Por eso siempre tener buenos jeans te ayudará a tener mucho más estilo. La segunda prenda que todo, todo, todo hombre sin duda alguna debe tener en su guardarropa y si no la tiene, no sé qué estás pensando, cuando estás fallando completamente, es tener unas playeras sencillas en colores básicos como lo pueden ser negra, blanca, azul marino o como el verde que estoy llevando. Y sin duda alguna mis playeras favoritas son de la marca Essentials. Y es que no por nada esta marca de Essentials se vende súper rápido, en dos días todas sus prendas y toda su ropa en su tienda se acaba. Y esto es porque Essentials no es cualquier otra playera, no es cualquier otra marca que puedas encontrar, ya que utilizan los mejores materiales para fabricar cada una de sus playeras. Hacen una lujosa mezcla entre el algodón y el bambú. Y esto ayuda a que te sientas fresco durante todo el día y la verdad que se sienta una tela muy bien, muy fresca y muy lujosa, de alta gama. El que sea una prenda hecha de buenos materiales y haga que se sienta una prenda de lujo, hace que estas playeras se vendan en cuestión de horas. O sea, en cuestión de horas ya se te ha acabado la oportunidad de poder tener una playera de lujo que se siente buen material. Además que no solamente cuentan con playeras de manga corta, sino que también tienen playeras de manga larga de alta calidad. Son una mezcla de tensel con algodón, lo que ayuda a tener un fit perfecto en tu cuerpo. Y esto hace que luzca como ninguna otra prenda que hayas utilizado. Te lo aseguro que nunca, nunca has utilizado algo como Essentials. Y gracias a los materiales tan buenos que utilizan de alta gama y de lujo, hacen que cualquier persona luzca musculosa, aunque no lo esté. Essentials tiene una gran variedad de tallas en todos y cada uno de sus productos. Yo ya tengo mi recordatorio en mi celular para este 24 de noviembre a las 9 de la mañana estar listo en la página de Essentials para comprar su nueva colección y adquirir sus nuevas prendas porque se venden rápido y quiero ser de los que sí tienen esas prendas y no se quedan sin ellas. Y créeme que si yo fuera tú, también pondría un recordatorio en mi celular para no olvidar adquirir una de estas prendas de lujo. No por nada se hacen llamar la mejor playera que puedas utilizar. Y lo mejor de todo es que tienen envíos gratuitos a Estados Unidos y envíos de 3 a 5 días a todas partes del mundo. Y por ser un muchachón, yo te tengo un regalo para ti. En compras mayores a 30 dólares te regalo 3 pares de calcetines. Utilizando mi código JM. Te dejo el link a la página de Essentials acá abajo en la descripción para que vayas y pongas tus alarmas, te registres. Tienes que hacer todo para que este próximo 24 de noviembre estés listo para adquirir una de estas prendas básicas y no te quedes sin ellas, sin la mejor playera que vas a utilizar en tu vida. La tercera prenda básica que todos debemos de tener es un reloj. El tener un buen reloj añadirá muchísimo más estilo a tu outfit, a ti, a todo. El utilizar un reloj va a hacer que se note la diferencia de ti del resto de los demás hombres. Cuarta prenda es una chamarra de piel o una chamarra de mezclilla. Todos debemos de tener en nuestro guardarropa una chamarra de piel o una chamarra de mezclilla o ambas. La verdad que el tener una chamarra de piel o de mezclilla solamente con ponértela arriba de tu ropa, arriba de cualquier camisa, arriba de cualquier playera va a hacer que te luzcas muchísimo mejor y te veas más pro. Tienes un estilo diferente y añade, no sé, como que algo diferente a que simple y sencillamente utilices una camisa o una playera. El utilizar una de piel ya instantáneamente tienes muchísimo más estilo con solo ponerte una chamarra. Quinta prenda es utilizar unos tenis con muchísimo estilo. Y los principales colores que todos debemos de tener son negros, blancos o azul marino. El utilizar un buen calzado va a hacer que tus outfits luzcan muchísimo mejor y unos tenis son básicos en todo guardarropa. Tener unos chinos o unos pantalones chinos en color beige o café hará que tengas una variedad en tu guardarropa para poder vestir. Ya tienes tus jeans oscuros y tus jeans claros, pero tener unos chinos beige va a hacer que puedas tener la variedad de cambiar en tus outfits. Además que los chinos son buenísimos porque tienen un fit muy bueno hacia el cuerpo. Unos zapatos de vestir. Esto si no lo tienes de verdad es que no sé qué estás haciendo y la verdad que debes de ir a adquirir unos buenos zapatos de piel para vestir negros y cafés. Todos, todos debemos de tener negros y cafés. Zapatos negros y cafés en nuestra guardarropa. Otra prenda básica de lo básico, lo básico, lo básico es tener unos pantalones de vestir negros y gris. Con que tengas un pantalón negro y gris con tus zapatos vas a ver y lucirte muchísimo al momento de vestir porque ¿qué hombre no tiene un pantalón de vestir en su guardarropa? Dime, si tú no lo tienes, ¿en verdad cómo has llegado tan lejos en tu vida sin un pantalón de vestir? Novena prenda que todos los hombres debemos de tener es una camisa negra y una camisa blanca. Sin duda alguna una camisa negra y una camisa blanca son los básicos de básicos, de básicos que todos hemos tenido y todos debemos de tener ya sea que vayas a la secundaria o a la preparatoria de seguro estás utilizando una camisa en tu uniforme. Esa misma camisa la puedes estar utilizando en otras ocasiones para verte y lucirte mejor solamente checa que el fit sea el adecuado. Y décima prenda es tener playeras estilo polo en negro, blanco, azul marino y ¿por qué no? también una playera roja. Y te voy a armar ahorita un outfit súper rápido es utilizar los chinos, beige o café. Con alguna de estas playeras vas a tener un estilo perfecto. Con tus tenis blancos ya tienes a todas las chicas muertas por ti. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video de las prendas básicas que todos, todos, todos los hombres debemos de tener. Y no te olvides que una de las prendas básicas es tener una playera. Recuerda que si te gustó este video y te sirvió no olvides darle like y compartirlo en todas tus redes sociales para que así más personas se enteren de cuáles son las 10 prendas básicas que todos, todos deben de tener. No olvides también suscribirte y activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado en el momento exacto y seas de los primeros en venir a ver. También recuerda que tengo redes sociales que te las dejo todas acá abajo en la descripción y principalmente en esta ocasión sígueme en mi Instagram porque siempre a través de mi Instagram Stories te estoy diciendo recomendaciones de productos que yo estoy utilizando, que me gusten muchísimo y también te puedes inspirar a través de mis fotografías en los estilos y los outfits que estoy llevando. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Sla!